Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 15 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Santa María Micaela nació en Madrid, España en 1809, en una familia de clase alta, pero desde pequeña tuvo que afrontar grandes pesares. Sus padres murieron inesperadamente, su hermanita perdió la razón y su otra hermana fue desterrada por los enemigos políticos de su esposo. Tuvo que acompañar a su hermano en su trabajo como embajador en París y luego en Bruselas. Solía madrugar para hacer sus prácticas de piedad, ir a misa y hacer obras de caridad con los pobres y enfermos. Desde el mediodía tenía que asistir a los banquetes diplomáticos y diversas actividades, mostrándose sonriente a pesar de no sentirse bien de salud. Al volver a Madrid se encuentra con María Ignacia Rico, con quien visita el Hospital San Juan de Dios, donde había mujeres de mala vida que habían caído enfermas y Micaela se quedó impresionada con la vida horrorosa y cruel de las prostitutas. Con su amiga Ignacia consiguieron una casita para albergar a las muchachas, redimirlas y salvarlas. Esto, por supuesto, generó habladurías e incomprensiones para con Micaela en la alta sociedad y el clero perdiendo a sus amistades. Pero la santa dejó su elegante barrio y se fue a vivir con las pobres mujeres. Santa Micaela solía escuchar voces interiores de Dios, pero su director espiritual le prohíbe hacerles caso. Ella, por obediencia, no siguió la voz que le decía que la comida estaba envenenada y se enfermó. Más adelante le llega un santo director espiritual, San Antonio María Claret, con quien pudo crecer en santidad. Cierto día va a una casa de citas a rescatar a una muchacha que estaba allí obligada. La insultaron, le lanzaron piedras y la insultan con vulgaridades, pero Santa Micaela salva a la chica sonriendo como si estuviera recibiendo todos los honores. Más adelante la reina de España le manda llamar para pedirle unos consejos. Funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a trabajar por preservar las muchachas en peligro y a redimir a las pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Madre Micaela había socorrido por varios años a los enfermos de la peste de Tifo Negro sin contagiarse, pero en 1865 se va a Valencia a ayudar a los enfermos del cólera y contrae la mortal enfermedad. Parte a la casa del Eterno Padre el 24 de agosto fue canonizada en 1934. Muy bien queridos amigos, Santa María Micaela, nuestra santa para el día de hoy.